Transmitiendo desde Phoenix, Arizona, dos padres bien padres, dos padres bien padres, con el padre Ernesto Reynoso, y el padre de familia, Julio Inclán. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla el padre Ernesto Reynoso y yo soy Julio Inclán, y estamos en el programa dos padres bien padres. El día de hoy, queridos hermanos, queridos amigos, todas las personas que se están escuchando, vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy interesante que yo creo que nos compete a todos, sobre todo si trabajamos, si somos personas que estamos trabajando, o que también seamos dueños de negocios. ¿Competes? ¿Es esto que tengo yo? Ya, yo ya quisiera. No, eso es compete, ¿no? Eso es compete, pero si estamos hablando de que compete, que nos concierne. Ah, perfecto. Gracias, gracias, gracias por irme a mi. Fíjese, sí, es un programa en el que vamos a hablar acerca de, ya seas dueño de negocio, o seas un trabajador, un empleado de alguna compañía, vamos a hablar de lo que es el cómo conseguir un buen ambiente laboral. ¿Qué se necesita para tener un medio ambiente, vaya, laboral, en el que tu oficina, tu trabajo, en la jardinería, en la construcción, haya un buen ambiente laboral? ¿Es necesario para poder producir mejor, para estar a gusto trabajando? Y, pues, hay que considerar algunos puntos que vamos a hablar el día de hoy. De verdad que sí, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque mientras uno mantenga un ambiente laboral sano, esto ayuda a que todo el mundo trabaje más efectivamente y mejor. Pero nunca falta el que viene a regar el tepache, como se dice por ahí comúnmente, y empieza a contaminar a todas las personas, o nunca pasa que llegue la persona negativa y empieza a hablar mal de todos. Personas tóxicas, ¿no? Personas tóxicas, que nomás entra una persona tóxica y empieza a intoxicar a todo lo que es el ambiente laboral. Por eso es muy importante este tema. Pensamos que serían buenos puntos que podemos compartir con ustedes. Y, pues, adelante. Así es. Y, como repito, si eres dueño de negocio o eres un trabajador o un empleado, considerar los mismos puntos y ponernos en perspectiva de saber, ah, puedo echar la mano en esto, en mi compañía, en mi oficina, en el trabajo, donde quiera, y te ayuda a poder fomentar un buen clima laboral. El primero que yo traigo, padre, es fomenta el respeto ante todo. Y yo creo que es un valor, es un valor que se puede promover, de poder respetar al que tienes a un lado trabajando. Es decir, tú debes de respetar a la persona por ser nada más ser humano, por la dignidad que tiene como ser humano, pero también como un trabajador más dentro de la compañía. Un compañero que a lo mejor están las ocho horas de tu jornada laboral, estás a un lado de él, y es por eso que hay que fomentar un respeto mutuo. O sea, que tengas que respetarlo, pero que también te respete. Yo creo que es un punto importante. Eso está muy interesante, Julio. ¿Por qué? Porque si uno respeta, también a uno lo respetan. Entonces, pero uno empieza ya a pasar la línea del respeto y, pues, ya también empiezan a la gente a tomar ventaja de ti también. Por eso es muy importante, inclusive cuando tenemos a nuestros hijos y todo, pues, decirles a los hijos que empiecen con eso, respetar todo lo que no es de ellos. Inclusive, respetar las cosas también de no llevarse cosas a la casa. Exactamente. De que, ah, mira, me gusta esta taza, me la voy a llevar. Ajá. Entonces, no, hay que respetar cosas que no son de nosotros. Y sabemos que las relaciones interpersonales muchas veces son difíciles, porque realmente sabemos que los seres humanos quizás somos muy difíciles unos, a diferencia de otros, muy complicados. Pero ahí existe la tolerancia. Y la tolerancia creo que es necesaria en el trabajo, en el matrimonio, donde tú quieras, en cualquier vocación o cualquier estado de vida que llevas. Pero realmente poder tener tolerancia a una persona, eso ya conlleva a tenerle respeto. Entonces, hay que procurar ser tolerantes y que nos toleren. También hay que procurar también ser prudentes ante una situación en el trabajo, porque, pues, también hay que respetar a los demás. Porque si tú eres el pesadito, tú eres el caime bien, como decimos por ahí, pues, hay que tener cuidado, porque después ya no te quieren estar a un lado contigo. Entonces, hay que respetar y darse a respetar también. Sí, exactamente. Otro punto que es muy importante, Julio, pienso que hay que conocer la visión de donde uno trabaja. Donde uno trabaja, una empresa, a lo mejor, o a lo mejor es uno el dueño. Hay que conocer cuál es la visión de la empresa. Hay que conocer también, si yo trabajo en una empresa, cuál es la visión con la que tengo que trabajar. O, inclusive, si soy dueño, cómo mis empleados deben de conocer la visión de la empresa. ¿Para qué? Para que todo el mundo vayamos caminando con el mismo ideal, porque de repente, pues, si no se conoce, pues, también no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Así es. Yo, si me quito los lentes, yo tengo una mala visión. Sí, exactamente. Porque no veo nada. Entonces, sí, la visión de la compañía, la visión del departamento en el que trabajas, hay que involucrarte, hay que ver, hay que apoyar, para que esa misma visión que tiene la compañía, el departamento, hay que cumplirla, para ser un buen trabajador, ser un buen desempeño de tus labores. ¿Sigo yo? Sí, esto. El siguiente es, date tiempo para poder escuchar. Es decir, tienes un compañero que necesita que sea escuchado, quizá en el break, en el descanso, o durante la jornada laboral pueden platicar. A lo mejor, el saber escuchar es necesario, y si tú eres dueño de negocios, si tú eres el jefe, pues, hay que escuchar a tus empleados también, porque tienen sus necesidades, tienen la manera de poder expresar lo que ellos están pidiendo. Quizá a lo mejor no te lo expresan, pero a lo mejor la actitud o el tipo de trabajo que están haciendo es muy pesado, y ellos quieren, pues, que sean escuchados. O sea, a lo mejor necesitan que les subas el sueldo. A lo mejor, como empleado, necesitas hablar para que te escuchen también. Es necesario que en todo nos involucremos en escucharnos el uno al otro. Que eso me lleva hasta el punto que también tenía, que es comunicarse a menudo. Comunicarse a menudo exactamente es eso, que de repente uno tiene a sus empleados. Y eso que estás diciendo, Julio, que saber escuchar a las personas, bueno, también eso nos ayuda a pensar que también hay que comunicarnos seguido con nuestros empleados. A ver qué está pasando. Te he visto muy triste últimamente. Así es. Estás pasando por algo. Sí, lo que pasa es que hace unos días falleció un ser querido. Y de todo, bueno, pues, tener compasión también de lo que la persona nos está expresando para también, pues, ser un buen jefe. Así es. Comunicarte a menudo y también comer a menudo. Ah, también. Cuando tu compañero lleva un menudito, ¿qué haces? Si es un orense, pues, qué rico, ¿no? Un menudito. Que es una parte, fíjate, que es una parte eso también de un buen ambiente laboral. Porque también se hacen los potlucks, que se llaman, o que se hacen las, las, ¿cómo se dirían? El traje. El traje, ¿verdad? El traje. El traje. El traje. El traje que traen la comida, traen la ensalada y todo. Y eso también nos ayuda a llevar ese muy buen ambiente laboral. Así es. Es importante poder convivir y esa comunicación, como decía el padre, que haya una comunicación a menudo. Es decir, que haya comunicación constante con tus compañeros de trabajo y con tus jefes inmediatos. Entonces, es necesaria la comunicación. Y fíjese que estos puntos se van dando en cualquier vocación. Ya sea, por ejemplo, me viene a la mente lo que es el matrimonio. El primero es el respeto, el poder escuchar a la persona. Ahora lo que es la comunicación. Y fíjese, en toda vocación o en todo trabajo es necesario. Porque va enfocándose a la persona en sí. A la persona en sí. A la integridad de la persona que realmente se expresa en el matrimonio, en la familia, en la empresa, en donde sea. Por eso es muy importante. Así es, totalmente. Pues, ese es el primer segmento de lo que llevamos en este programa de cómo mantener un buen clima laboral. Un mejor ambiente de trabajo, vaya, en lo que tú trabajes. Ya sea en el exterior, en la calle, si eres en la jardinería, en la construcción o dentro de un edificio, en una oficina. Cualquier ambiente laboral es necesario. Entonces, hay que procurar poder practicar esto dentro de nuestro trabajo. Así es, estamos en Dos Padres Bien Padres. Volvemos. Dos Padres Bien Padres. Con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. Hasta la próxima.